Buenos días amigos del ECU 911, al momento como policía nacional vamos a dar las recomendaciones respectivas en lo que se refiere en el hogar cuando vamos a viajar y durante el viaje. En el hogar tengan en cuenta que primeramente ya no se ocupa eso de dejar la luz prendida, estamos dando un aviso a la delincuencia para que indicar que la casa está desocupada. Como norma principal sería lo que es la confraternidad entre la comunidad, turnarse qué persona va a viajar y no a esa persona que ustedes ya deben conocer previamente, deben haber tenido la confianza, recomendarle que por favor le dé viendo la casa. Después de esto tengamos en cuenta durante el viaje, ustedes en el vehículo que van a viajar, intenten revisarle, hacerle los chequeos respectivos, antes del viaje hacerle una prueba dentro de la ciudad en el caso de que le hagan ajustadas mal las tuercas de las llantas, hagan mal ajuste del motor para que ustedes no tengan contratiempos en la carretera. En el lugar turístico es que ustedes decidan llegar, tomen en cuenta el clima, el aguaje, la zona donde ustedes van a hospedarse, si es de la playa tomen bastante en cuenta la marea alta, los aguajes, nunca descuidarse de los niños, si es de una zona de la sierra, los cambios de temperatura, ir con el equipo respectivo, y si es de una zona del oriente, asimismo la deshidratación como zona húmeda, al internarse en el bosque también tomen en cuenta estar con un guía. Estas serían unas normas básicas que ustedes tomen en cuenta en estas vacaciones.